Bueno mi gente bella, ya estamos de regreso aquí en el número uno de los fines de semana al destape con Demi Cruz, que felicidad, tengo aquí el estudio lleno de personas maravillosas que quiero con todo mi corazón y tenemos una historia espectacular el día de hoy quiero darle la bienvenida como siempre a nuestro doctor favorito, el doctor Marcos Iqueda el doctor de las mamás latinas Lilian Brindis, la reina de las redes sociales y aquí está nuestra Rosy también, que de ella es que vamos a hablar el día de hoy Doctor, ¿cómo estás? Mucho bien, gracias Demi por tu invitación y estoy muy contenta de participar de tu show Gracias mi doctor y mi Lili, cuéntame, más bella que nunca estás tú hoy No, pues no más que tú, cada que te veo, te veo más radiante y más hermosa Ay también, eso es porque nos queremos mucho y nos vemos con ojos de así, de amigos Eso es lindo señores, tener amigas es linda, no es así Pero Lili, y el doctor, yo quiero que nos hablen este día de esta magnífica operación que les realizaron a Rosy Que me cuenten todo el procedimiento, cómo pasó, porque yo estoy en shock de esta mujer que se ve tan bella Bueno, básicamente fue como que algo inesperado, ¿verdad doctor? No fue nada planeado, yo comencé trabajando con el doctor hace un par de meses Me contactó para que lo ayudáramos con un poco de advertising De mover las redes, porque tú eras la reina de las redes sociales, o sea, ¿quién no lo sabe? Entonces, bueno, comenzamos juntos, pero a la gente siempre le gusta ver el ejemplo en uno, ¿me entiendes? Porque todos me preguntaban, ¿y el doctor te operó? Y el doctor te operó, entonces yo les decía, pues no, Lili, porque ustedes saben que yo había hecho mucho ejercicio y todo eso A mí me encantaría que el doctor me hiciera algo, pero me hace falta comer un poco más de hamburguesas Para ahora sí ir con las manos expertas Pero muchas de mis conocidas ya se habían operado con el doctor Marco Siqueda Entonces, como el doctor es experto en las mamás El mommy talk, o sea, el mommy makeover Es lo más famoso que hay en esta ciudad ahora mismo de Houston Exacto, entonces yo me puse a pensar un día en Rosy Porque Rosy tiene trabajando en nuestra casa con Raúl y conmigo aproximadamente ocho años, ¿verdad, Rosy? ¿Por ahí? Desde 2010 Desde 2010 Y era el sueño de Rosy, ¿no? Ser operada Sí, porque Rosy ya tuvo dos hijos y como ustedes, las que son mamás, saben que el cuerpo cambia completamente después de un embarazo Yo quiero que veamos la foto de Rosy antes y después de este makeover fascinante Miren eso, cómo tenía el estómago, cómo le colgaba de obvio, de sus hijos, de la flacidez Y cómo la dejó el doctor Yo no me atrevo a poner un traje de baño así, ya Rosy lo está usando en días de ser operada Yo quiero preguntarte, Rosy, ¿cómo te sientes? Muy bien, fascinada Te sientes feliz Uf, sí Es otra Completamente Tienes la línea de pretendientes allá afuera Lleno, lleno, eso está lleno Y te lo volverías a hacer, ¿recomiendas al doctor que sí te lo haga? Sí, recomiendo al doctor Marcos que sí se lo haga Las personas que están indecisas, que están en las mejores manos, ya tienen de maravilla Ah, te dan esa fortaleza que necesitas antes de entrar a la cintilla Ah, ¿qué más puedo decir? Yo estoy súper fascinada Estás bella, yo quiero, yo quiero, señor camarón, porque me le hagas un paneo Yo quiero que Rosy se pare para que las personas puedan verte Miren, mírame aquí esa cámara, la cámara 1, modelame ¡Muy, uy, uy! A esa cámara, modelame para este lado, más de frente ¡Vuelta! ¡Ay, mamacita! Dios mío Miren esa cola, doctor, ¿qué le hiciste a Rosy? Demi, lo que hice fue básicamente una, después de las mamás, de los hijos, se queda muy flojo la piel, la grasa, la cinturita se pierde Y también las pompis se caen, entonces una buena liposucción de 360 grados Y la grasa la ponemos en las pompis para levantarla Y enseguida Demi, una tummy tuck con la sutura latina para dejar la cinturita bien bonita Así, lo que tú hiciste es que la voy a ir tocando O sea, usted agarró toda esa piel que sobraba, toda esa grasa, la removiste Y luego apretaste adentro cosiéndola para que ese estómago jamás vuelva a salir Exactamente Ay, 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 pero es una chulería, mis amores, ustedes tienen que llamar al doctor ahora mismo Para que se puedan hacer esta cirugía Y entonces, con la grasa, se la pusiste la cola La ponemos en la cola propis para moldear La puedo tocar, ay Dios mío, pero es una cola muy chula Y se ve natural Demi, si te puedes saber No se ve como, como hay unas personas que se les ven las piernitas flaquitas y dos bolotas Exacto, exacto Es algo muy estético lo que dice el doctor Como la carracha, aunque la dejaron desproporcionada La doctor, te tiene que ir a socorrer a la carracha Porque tiene la piel linda gallina y entonces se coló Rosy, te ves bella, fabulosa, gracias Hermosa De verdad que sí, wow, doctor Sí, sí, está muy bonita Gracias, Rosy Como dicen en mi país, te la comiste con esta cirugía Y con muchas que hace Demi, lo que pasa es que Yo lo que me he dado cuenta, bueno yo nunca he sido mamá, pero lo que me he dado cuenta es que después de que tienen a sus niños, las mamás pierden seguridad porque su cuerpo cambia y lo que pasa es que por más ejercicio que hagan, la flacidez queda ahí Pueden adelgazar, pero la pancita queda colgando, entonces lo que hace el doctor es el restiramiento, lo que es el chomichac, les deja lo que es la rajadita acá abajito donde nadie se la puede ver, así es que Rosy como lo pudieron ver hace un ratito puede utilizar ya las dos piezas, el bikini y puede andar en cuadras y se le da la gana Estar en este tipo de vestidos que son, usted sabe doctor, son fabulosos, son de telitas muy finas y se ve bonita, se ve fabulosa ¿Qué les recomienda a todas esas mujeres doctor? Que te llamen, que hagan la cita, ¿no? Para que vayan a consultar contigo, es totalmente gratis la cita Exactamente Demi, la consulta es gratis y vengan a visitar y si mencionan su nombre y soy regia Así mismo, un descuento especial Un descuento grande Vamos Demi, las dos Vamos las dos, vamos a animar a este público para que llamen y le vamos a dar ese descuentazo El teléfono es súper fácil, 281-864-0000 Facilito el website, doctor de las mamás latinas, o sea, doctormamaslatinas.com Súper fácil, más fácil de ahí ni el abecedario, déjeme decirle Así que tienen que llamar, hacer su cita, tenemos muchas personas que le pueden ayudar Ya habla en español, que es lo más importante, doctor, usted y todo su staff Correcto, todas Oye Demi, pero no han acabado, porque a Rosy les falta todavía el próximo, la próxima cirugía ¿Y qué le van a hacer? Le van a hacer, doctor, diga, porque la cirugía duró cinco horas y esto fue de aquí para acá, pero ahora sigue de acá para acá Rosy, que te van a hacer tus buenas movies, ay mamacita Le van a hacer el parque de diversión un poquito más grande Rosy, ¿tienes esposa? ¡No, soltera! Ah, no, mi amor, pues los hombres están haciendo fila, mira, aquí me está diciendo el productor que se puede anotar a la lista Aquí está el casting Vamos a hacer el casting totalmente Díganle, doctor, ¿qué es lo que le va a hacer a Rosy en la próxima cirugía? Para que acabe ya Rosy como princesa Exactamente, lo que vamos a hacer, soy regia, tenemos que levantar los pechos que después del embarazo se cae Y ponemos el implante para dar una buena levantadita y se quedar bien llenita Bien llenita ¿Le vas a usar implantes o no? O solo con su misma grasita Vamos a usar implantes para quedar en una forma bien bonita Y que duren más, se queden ahí bien paraditos y bonitos Levantamiento del pecho Y después podemos hacer juntos los brazos Porque tiene mucha flacidez ella Sí, sí, un poquito de flacidez, pero mi amor, vas a quedar más nueva que yo creo que Y la papada de mí, aquí también Ay, la papadita La papada también se la van a quitar Pero señores, Rosy, si ustedes no la conocen ahora, a mí no la van a conocer cuando se haga todo esto Va a ser una transformación total, va a ser una transformación Bueno mi gente, ya sabes, a llamar ya mismo al 281-864-0000 O entrar a doctormamaslatinas.com y hacer su cita Rosy, muchas gracias, muchas gracias Regia Un placer El doctor se queda con nosotros, bueno nosotros despedimos a Rosy, pero luego de comerciales volvemos a hablar de un tema importantísimo que es la labioplastía ¿Se me quedan ustedes dos? Claro Sí Bueno, vamos a un comercial, no, quédate ahí con nosotros Y luego del comercial te me vas mi Rosy, pero ahí a tomarte un cafecito para que el doctor te vea No, Demi, el casting Ah, el casting te ya fue De los muchachos, acá están afuera, en la línea Ya regresamos, esto es, al destape con Demi Cruz no le cambie No, 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 no ¡Gracias!